...he escuchado hoy en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, a los romeros de la Puebla. En homenaje a los dos que se fueron del grupo. Uno de los aplausos más prolongados de toda la gala. Eso ha ocurrido este mediodía en Sevilla y en la Puebla, a esta hora, llegan los romeros de la Puebla, a su localidad natal. Así, señores, recibe la Puebla a sus romeros, entre aplausos, muchos aplausos. ¡No, no, 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 no! ¡Lómero, Lómero, 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 Lómero! ¡Esta es la puebla del río, esta es la puebla del río! ¡Viva el que le recicaba! ¡Ya está bien de los ríos! ¡Esta es mi gente, señores! ¡Esta es la puebla del río, esta es la puebla del río! ¡Viva el que le recicaba! ¡Ya la vien de los ríos! ¡Que ya la tenemos en casa! ¡Esta es la puebla del río, esta es la puebla del río! ¡Viva el que le recicaba! ¡Ya la vien de los ríos! ¡Señores, ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! ¡Ya es nuestra, ya es nuestra! ¡Es de ustedes! ¡Es de nuestro pueblo! ¡Y de Andalucía, y de Andalucía! ¡Aquí la tenéis! ¡Aquí la tenéis! ¡Qué orgullosos estarán hoy en el cielo! ¡Qué orgullosos! ¿Verdad? ¡Aquí la tenéis! ¡No! ¡Gracias! ¡Ya la tenéis! ¡Aquí la tenéis! Para esos dos romeros que tanto soñaron con esta medalla de Andalucía que ya llega a su pueblo, a la Puebla, y les espera una tarde llena de emociones que vamos, por supuesto, a compartir aquí. Y ahora vamos a empezar los más grandes. ¡Gracias! La primavera, otra vez la primavera, la primavera ha venido y la gente de la Puebla, otra vez se va a rocijo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En su tierra, con su gente. ¡Gracias! Esto es lo que está pasando en la Puebla del Río, en la localidad natal de los romeros de la Puebla, que plantaron la semilla y están esas nuevas generaciones. Momentos muy emotivos, días de muchas emociones, de mucho ajetreo para todos. ¡Y bienvenidos a la Puebla, la Puebla de los romeros! ¡Gracias! ¡Gracias! Profetas de su pueblo, profetas de su tierra y llegando por bandera a Andalucía, 50 años. Enhorabuena y bienvenidos y disfrutad de vuestro pueblo que hoy está aquí para recibiros y daros todo el cariño que merecéis. Bueno, pues esto es, esto es de ustedes, de ustedes, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible, porque habéis usado mucho, no sé, no sé, ha sido un poco tarde, pero, como dice Reflán, más vale tarde que nunca. Por eso, por eso ante ustedes, ante ustedes, quiero dedicarle esta medalla a dos personas que son muy importantes en nuestra vida, a Faustino y a Juan, los dos que faltan, los dos que se fueran. Nunca hay, nunca hay una cosa, nunca hay algo que no, que sea completo. No, no, no hay, no hay algo completo. En este caso, no lo hay, porque si hubiese sido antes, esto lo hubiéramos disfrutado los cinco. Pero, déjalo, 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 déjalo. Pero, no, os digo una cosa, ya no tiene remedio. Claro. Con que nos disfruten nuestros hijos y nuestros nietos, ya con eso mejor nos conformamos. Así que, Puebla, gracias. A la hora que sales del corazón. Puebla, que es increíble, hemos hecho la manera que han tenido de volcarse con nuestros romeros. Pepe, ¿cuántas veces hemos soñado con este día y aquí la tenemos? Muchas veces, muchas veces. Hemos estado años, años esperando. Yo ya, al final, lo tenía como descartado. Lo tenía como descartado porque ya sabía que esto ya no me parecía que esto ya era imposible. Pero, cuando me llamaron diciéndome que nos habían otorgado la medalla de Andalucía, yo, de verdad, me llevé toda la noche dando vueltas a la cama. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Es lo más grande, aunque es lo más grande. No sé si sois conscientes de cómo nos hemos emocionado con ese aplauso, que yo no sé cuánto ha durado, pero Andalucía le ha sabido a gloria porque no puede ser más merecida esta medalla. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que nos la merecemos por el tiempo, no porque seamos menores, por el tiempo que llevamos. Para no vamos a decir que no, por el tiempo que llevamos. No tanto tiempo, muchos años. Será más salgador. Pero, bueno, la hemos podido conseguir. Esta medalla que entregáis a vuestro pueblo, vosotros que estáis acostumbrados, que no os gusta nada ser protagonistas, tener aquí a tanta, tanta, tanta gente, ¿qué significa? Yo creo que eso es más bonito que esto, no hay nada. Es que te llegue aquí. Además, que el pueblo no sigue a estos sitios. Mi pueblo. María va a pegarse yo ahora, mi pueblo, mi pueblo. Y con un aplauso, Modesto, que va también a esos dos romeros que nos acompañan desde el cielo. Y ustedes me van a perdonar, pero, Aurora... Perdóname, pero a esa, a esa. Aurora. No, 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 de verdad. ¿Qué sentís en un día como hoy? Imagínate, estamos disfrutando para el máximo, vamos a ser los más grandes. Ellos están en primera fila, Modesto, pero sus familiares, sus hijos, sus esposas, sus nietos, los acompañan allá por donde van. Lo comprendemos. Así que, enhorabuena a nuestros romeros, homenaje más que merecido. Una de las medallas más celebradas. Ahí está la semilla, vamos a escucharla. Y la pueblo del río en pleno en la calle para recibir su medalla. Pues de la Puebla. Río Bajo, nos vamos a las marismas del Guadalquivir, a una población que todos los años, en este día, nos llena de gloria. Y Marta, que lo sabe, se ha aislado para allá. Isla Mayor. Gracias. 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 Gracias.